El diputado Alfredo Olmeda Tiene la palabra el diputado Alfredo Olmeda. Gracias, Presidenta. 30 años de democracia y venimos a hablar de emergencia. Yo le diría que fracaso directamente. Hicimos una fábrica de pobres, o hicieron los unos y los otros. Para mí ya no hay distinción, porque si esta ley la está sacando el oficialismo y antes eran los otros, cada vez más pobres. Una pobreza estructural que se conoce en el interior ya no da ni lástima, ni vergüenza, da mucha tristeza. En la Argentina se mueren los chicos de hambre, donde curiosamente se hace alimento, por las malas políticas de todos los gobiernos que hubo, y también por el actual, porque no está resolviendo nada, al contrario, le está dando más plata para que no trabajen. Si acá lo que tienen que hacer es trabajar, no descansar. Acá tienen que, a cambio de la plata, devolverle al Estado con trabajo, con lo que sea, haciendo el hospital, haciendo las escuelas, forestando las calles, pero usted no puede tener un grupo de gente que cobra por no hacer nada. Y ahora además le van a aumentar, y seguramente le van a armar un sindicato. Paren la mano, prueben laburando. ¿Qué país quieren ustedes? Prueben trabajando. No, ningún país se levanta fomentando la vagancia, se levanta fomentando el trabajo. Acá hay que darle obligaciones, basta de derechos, derecho a pedir, derecho a esto, derecho al otro. ¿Para cuándo las obligaciones? ¿Para cuándo va a tener obligaciones el pueblo? ¿Cuántas generaciones están sin haber visto a su padre trabajar, haciendo colas en los bancos? No son para el plazo fijo, el plazo fijo son algunos políticos que se les robaron, o para cambiar dólares. Hacen cola para cobrar por no hacer nada. El hijo de esa persona, lo único que hacen es esclavizarlos, porque no tienen ni derecho a la educación, porque los hacen pasar de grado sin estudiar, y tampoco tienen derecho al trabajo porque no le enseñan oficios a propósito, para que terminen en la droga, para que terminen las adicciones y no se puedan poner nunca de pie y lo tengan arrodillado, y para seguirlo manejando al pueblo. En lugar de...